Hoy les traigo la reseña de La Bona. Gente bonita, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Alba y les doy la bienvenida a Leeres Poder. Vamos a hablar de esta novela que en redes sociales ha sido todo un boom. Ya lo leímos y pues ahora vamos a platicar. Yo solo encontré esta novela en inglés. Está por Penguin Press. Y también está por Alfaguara. En esta edición tiene 304 páginas. Y esta novela fue escrita por la autora norteamericana Otesa Moshver. Esta autora, nacida en Boston en 1981, tiene diferentes títulos. Maglou, Mi año de descanso y relajación. Mi nombre era Aileen. Y antes de continuar, les dejo el spam del día. Les agradeceré mucho si me apoyan con su like, compartir, con un comentario y picándole en la campanita de notificaciones. Ok, el contexto. La Bona es una aldea medieval. Y en esta aldea, primero se toma justicia por su propia mano. Es gente que se dedica al campo, a criar sus animales, a sembrar. Es gente amable entre sí. Y tienen también en común que la mayoría de los habitantes son devotos religiosos. Los personajes principales son Jude. Es este señor que tiene un hijo. Él es padre soltero. Es un fanático religioso. Vive la miseria. Es extremadamente pobre. Y se dedica a cuidar sus animalitos y a criar a su hijo, Marek. Marek es otro de nuestros personajes principales. Es un niño que tiene 13 años. Que tiene facciones particulares. Es muy pelirrojo. Tiene el cabello muy, muy rojo. Tiene deformidades en su cara y deformidades en sus extremidades. Otro de nuestros personajes es William. Él es el mandamás de La Bona. Y tiene una personalidad sociopática. Tenemos también a Ina. Que es la bruja nodriza del pueblo. Esta mujer ya es anciana. Y también tiene una historia bastante triste, tortuosa y misteriosa. La historia comienza cuando Marek tiene 13 años. Y nos comparte cómo ellos se dedican a criar sus animales. Viven en esta choza bastante precaria. Y cómo es el desenvolvimiento de ellos con el resto de la sociedad. Jude no es una persona que tenga interacción con el resto de los pobladores de La Bona. Jude es un papá soltero. Él le cuenta a Marek la historia de cómo su mamá muere cuando lo da a luz. Y esto pues lo obligó a hacerse cargo de Marek. Él solo tiene la tumba de la mamá donde va Marek a hablar con ella. Un día está Marek en compañía de este otro jovencito que tiene más o menos la misma edad. Y algo muy importante ocurre. Y el resultado de ese evento es que Marek tiene un cambio de vida significativo de 180 grados. En el cual él llega al Palacio de Vila y adopta a Marek como si fuera su hijo. De la noche a la mañana Marek pasa de ser este niño harapiento, sucio, sin nada que comer, a ser un miembro de la familia del Palacio. En el Palacio Marek conoce un poco más a Vila y se da cuenta que tiene una personalidad de juguetón. Él lo único que quiere es pasársela bien. En este Palacio también podemos conocer a la gente que trabaja como servidumbre. Y hay un personaje que se llama Lisbeth, que es como la doncella personal de Marek. Y le hace todo. Lo baña, lo limpia, le lava, casi casi lo alimenta en la boca. Pero estas personas que trabajan en el servicio, sobre todo Lisbeth, son víctimas de un trato de lo más horrible. En el Palacio podemos conocer al Padre Barnabas. Él es quien dirige la parroquia de La Bona. Pero tiene una amistad muy cercana con Vila. Un día, por azares del destino, llega al Palacio esta mujer que tiene el cabello rojo como el fuego y que tiene facciones parecidas a Marek. Y lo que ocasiona la llegada de esta mujer es que Marek se cuestione todo lo que su papá le contó sobre su mamá, todo lo que él sabe sobre su infancia. Esta mujer llega a cambiar la vida de todos en el Palacio, pero también llega a, según Marek, poner en peligro su estancia en el Palacio. Y Marek ya no se quiere ir, él ya es parte del Palacio, él ya goza de todo. Entonces él cree que está en peligro su estancia o su hogar. A grandes rasgos, esta es la novela de La Bona. Ahora, si tú eres una persona que disfrutas de la oscuridad, lo tenebroso, brujería, las descripciones tan detalladas de escenas sexuales grotescas, de mutilación, de muerte. Si tú tienes ese estómago y esa cabeza y a ti te gusta, esta novela es para ti. Si no, pues bueno, yo nunca te voy a decir que no leas algo, pero pues es a criterio de cada quien. A mí sí me gustó, esperaba algo todavía más violento o más grotesco o más no sé, pero te puedo decir que yo le puse cuatro estrellas de cinco. Esta novela se divide en cuatro partes que son como las estaciones del año y en cada estación te va narrando todo lo que ocurre. Y siempre hay eventos significativos y con personajes completamente retorcidos. En lo personal, me gustó, la disfruté y quiero leer más de esta autora. Y pues bueno, era todo lo que te quería platicar sobre esta gran novela de La Bona, escrita por Otesa Moshpek este año. Si tú ya la leíste, pláticame. Si la quieres leer, también pláticame. Y si no, también pláticame. Te agradeceré mucho tus comentarios, si compartes, si le pones like y que le piques a la campanita de notificaciones para que sepas cuándo están llegando los videos. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias por llegar hasta este punto. Nos vemos muy pronto en otro video de Leer es Poder. Bye.